Hola, muy buenos días. Iniciamos otra vez este Instagram Live. Sucedió algún tema técnico con Instagram y nos sacó, pero bueno, acá estamos de nuevo. Bienvenidos a este. Cada jueves tratamos de tener este espacio con ustedes sobre temas de las áreas protegidas, sobre avistamiento de aves, sobre fauna y flora. Hace poco estuvimos hablando sobre ranas y bueno, tenemos diferentes temas. Nos gustaría saber qué otros temas quisieran ver en este espacio. Voy a esperar que se conecten más personas. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Normalmente nos ven desde varias partes de Colombia, desde algunos parques nacionales y también desde otras partes del mundo. Hoy tenemos un tema. Parallones de Cali cumple este 15 de julio 55 años y se tienen varias actividades programadas para conmemorar y celebrar. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de una de las actividades que se están programando y realizando por el cumpleaños del Parque Nacional Natural Parallones de Cali. Y es el concurso de fotografía que se llama Descubre Parallones Biodiverso. Queremos que ustedes participen porque tenemos premios súper, súper chéveres y bueno, ahorita les vamos a contar más sobre este tema. Bueno, por acá saludo a las personas que se están uniendo desde Neiva. Un saludo hasta Neiva. Bogotá. A ver, por acá. México. Un saludo hasta México. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, como les comentaba, a ver, Cali, Valle del Cauca, Paramo de las Hermosas. Un saludo hasta allá. Bueno, saludos a todos. Pasto, Cali. Bueno, hay muchas personas de Cali y nos encanta eso porque pues nuestro Parque Nacional Natural Parallones de Cali precisamente se encuentra en el Valle del Cauca. Y bueno, como les decía, tenemos muchas actividades programadas para conmemorar este cumpleaños del parque. Entre esas, el concurso de fotografía Descubre Parallones Biodiverso. Entonces, voy a invitar a Cristian Pimiento, él es profesional en Educación Ambiental y Comunicación de la Territorial Pacífico de Parques Nacionales. Y a Danit Samoná, profesional de Educación del Parque Nacional Natural Parallones de Cali, para que nos cuenten todos los detalles de este concurso, para que ustedes se inscriban, participen y bueno, se ganen estos premios que tenemos. Entonces, los voy a invitar por acá, a ver, para que se unan con nosotros. Ustedes también nos pueden dejar sus preguntas. Vamos a tratar de ir contestando todas las preguntas que se vayan dejando acá en este chat. Y también vamos a dejar este live acá guardado en nuestro Instagram. También va a estar en YouTube, en Facebook, para que ustedes lo vean, lo compartan y pues así todos se enteren de lo que está sucediendo en el Parque Farallones de Cali. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Y hola a todos los que nos están viendo. Estamos escuchando un poquito bajito, entonces para que hablen un poco más fuerte. Vale. Vamos a tratar de acercarnos aquí y nos cuentas si se escucha un poquito mejor. Sí. Listo, ya los escucho bien. Perfecto. Bueno, cuéntenos ustedes entonces en este momento dónde están, qué es eso tan lindo que se ve allá de fondo, hace cuánto hacen parte de parques nacionales, cuéntenos un poquito de ustedes. Dale, Dani. Bueno, en este momento estamos en las oficinas de la Dirección Territorial Pacífico, uniendo de nuevo en este en vivo. Yo hago parte de parques nacionales, este es mi quinto año, he pasado por varias estrategias, he estado apoyando a los compañeros de los profesionales de monitoreo, de ecoturismo, en su tiempo de educación ambiental, y este año pues tengo la dicha de ser la profesional de educación ambiental. Excelente. Vale. Perdón, creo que es por lo que tienen audífonos, que a ti se te escucha muy bien, pero a Dani no tanto. No sé si puedan escuchar a través del celular. Vale, vamos a cambiarlo, sino que de pronto hay un poco de ruido, pero vamos a quitar los audífonos. Sí, mejor. Que también acá nos están diciendo nuestros seguidores que casi no se escucha Dani. Tú sí, ahora Dani, a ver. ¿También? Sí, perfecto. Si quieres, repítenos, por favor, lo que nos estabas contando. Vale. En este momento nosotros estamos en la Dirección Territorial Pacífico, y yo hago parte de Parques Nacionales hace ya cuatro años, va corriendo este, que es el quinto año. Estuve apoyando a los compañeros profesionales de educación ambiental en ese entonces, al profesional de monitoreo, de ecoturismo, donde pasé por varias estrategias, y este año tengo la dicha de ser la profesional en educación ambiental. Súper, Cris, cuéntanos. Vale, bueno, Lau, qué bueno volvernos a ver por aquí. Te cuento inicialmente que los loguitos que están ahí atrás son los logos de las 11 áreas protegidas con las que contamos, o que administramos desde la Dirección Territorial Pacífico, que son 11 de las 64 áreas que tenemos administradas por el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Nosotros tenemos el Parque Nacional Natural Catío, y el Parque Nacional Natural Lutría, y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Lomas y Colinas de la Cuenca Pacífico Norte, en el Chocó. Tenemos en el Valle del Cauca el Parque Nacional Natural Faradiones de Cali, que es el que vamos a hablar hoy, y el Santuario de Fauna Flora Malpelo, el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo, y el Parque Nacional Natural Urambabaía Málaga. En el Cauca tenemos al Parque Nacional Natural Munchique, y tenemos el Parque Nacional Natural Borbón. Y ya para Nariño tenemos el Parque Nacional Natural San Quianga, y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera. Estas son nuestras 11 áreas protegidas, que son estos loguitos que ustedes están viendo aquí atrás. Vamos a contarles un poquito del contexto. Faradiones es una de esas 11 áreas, muy importante para los Vallecaucanos y para toda la región pacífica. Mi nombre, pues nuevamente, es Cristian Pimiento. Yo hace ya cuatro años estoy con Parques Nacionales. Inicié aquí en la Dirección Territorial Pacífico, luego estuve dos años en Amazonía, y este año regresé nuevamente a la Dirección Territorial Pacífico a liderar la estrategia de comunicación y educación, acompañando estas 11 áreas y a esos profesionales que están implementando la estrategia en cada uno de los territorios, trabajando de la mano con las comunidades étnicas y no étnicas, y promoviendo justamente el acompañamiento a cada una de las líneas para la planeación del manejo y poder hacer las acciones de conservación en situ allá en las áreas. Bueno, excelente trabajo que hacen ustedes en la Territorial Pacífico. Igual agradecemos mucho por ese trabajo, por todo el esfuerzo, porque sabemos que también se alejan de sus familias para estar en estas áreas y trabajar con las comunidades, etc. Entonces, desde acá, desde Nivel Central, un saludo y un abrazo muy grande a nuestros compañeros de la Territorial Pacífico, y bueno, al Parque Farallones, porque como les contaba a nuestros seguidores, este año cumple 55 años, y tenemos muchas actividades para conmemorar. Dani, cuéntanos un poquito sobre el parque, dónde está ubicado, qué ecosistemas se encuentran allí, cuáles son las especies más representativas del parque. Bueno, les cuento que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali fue creado en 1968, es por ello que este año, el 15 de julio, vamos a cumplir 55 años, está ubicado en el Valle del Cauca, va desde los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 4100. En algunas zonas sí tienen algunos hundimientos, por decirlo así, que van hasta los 60 metros alrededor. Y esta área protegida es importante porque está ubicada en dos hotspots, que quiere decir puntos calientes del Chocó Biogeográfico y de los Andes. Entonces, esta característica hace que tenga una gran biodiversidad. Tenemos cuatro ecosistemas que son la selva, humedad tropical, bosque subandino, bosque altoandino y fara. Entonces, también este parque nacional abarca cuatro municipios que son Jamundín, Cali, Tago y Buenaventura, con una extensión de 196.000 hectáreas aproximadamente. Entonces, por su gran dimensión y por todas las características de los ecosistemas que tiene, se ven presentes especies de aves, son 626 especies de aves que tenemos registradas hasta el momento, puede que más adelante se vayan descubriendo nuevas especies. También tenemos 75 especies de reptiles, en anfibios tenemos 111 especies, en mamíferos tenemos 98 y de especies de plantas tenemos alrededor de 1.100. Y específicamente en orquídeas, que tenemos un libro de orquídeas, el parque Farallones tiene su libro de orquídeas, son 430 que están registradas hasta el momento. Como algunas especies que son muy emblemáticas, son muy reconocidas, que se pueden ver en el parque, está el gallito de roca, que es un ave muy carismática, le gusta, puede estar vistosa ante los visitantes, tenemos el águila crestada, el paraguero del pacífico, que es un ave muy, muy, muy linda, también es muy rara porque tiene, tiene como una especie de gula que se le cuelga bastante, bastante larguita, tenemos la tangra multicolor, pero también tenemos especies como los andinos, venados, tigrillos, monoahullador, monoaraña, entonces, pues bueno, son una gran cantidad de especies que tiene nuestra área protegida. Y las ranas, que hace poco hicimos un live sobre las ranas, y las ranas, que pues habitan el parque, y pues son hermosas también, por si lo quieren ver, ahí pueden buscar en nuestro perfil, ahí está el live sobre las ranas, también hicimos uno sobre todos los ríos que nacen allí en el parque, mejor dicho, este parque es maravilloso, pues como decía Dani, por su ubicación, por sus ecosistemas, es rico en mucha biodiversidad. Cris, cuéntanos qué actividades se tienen para conmemorar estos 55 años del parque, y pues para que las personas sepan si pueden participar, y que pueden, si se pueden unir a esta celebración. Vale, claro que sí, les voy a contar un poco cuál va a ser esa celebración y esa programación que vamos a tener para conmemorar estos 55 años del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, porque es una programación cultural, ambiental, artística, y que no solo va a ser el concurso de fotografía que les vamos a hablar más adelante para que se animen todos y participen, sino que esto hace parte de una gran agenda cultural que inicia en este momento, estamos trabajando en instituciones educativas que están al interior y en zona de influencia del parque, estamos haciendo un ejercicio de fortalecimiento de capacidades a estas instituciones para que niños de sexto, octavo y de noveno a once participen en el concurso. Aparte de eso, estamos de la capacitación que les estamos dando en fotografía, los estamos llevando al parque, en la estrategia que tenemos nosotros en parques, que se llama Colegio al Parque, para que les puedan tomar las fotografías y participar en el concurso. La idea también es que vamos a tener este concurso nacional que les vamos a hablar más adelante y vamos a tener el relanzamiento de la Casa del Guardaparque. Resulta que en el Zoológico de Cali, para los que visitan Cali, conocen Cali, y los que próximamente visitarán Cali, pues los invitamos a ir al Zoológico de Cali, allí tenemos una casa que se llama la Casa del Guardaparque. Durante estos últimos dos años hemos venido construyendo toda una estrategia para reconceptualizar el marco interpretativo de esta casa, y ahorita el próximo 26 de mayo vamos a hacer el relanzamiento de la Casa del Guardaparque, y allí también será el evento de apertura de la programación que hoy les vamos a contar todos ustedes en primicia de lo que va a ser 55 años para Lleones de Cali. Aparte de esto, también estamos haciendo en este momento todo un tema de recorrido en medios y demás para el posicionamiento. El próximo, primero, durante el 10 de mayo al 10 de junio, vamos a tener abierto el concurso, pero no me voy a adelantar todavía por menores, porque este concurso va a ser la base para tres exposiciones fotográficas, bueno, cuatro exposiciones fotográficas muy importantes que vamos a tener en Cali. Una que va a ser la principal en el Centro Cultural de Cali, que se va a hacer el lanzamiento el primero de julio, vamos a tener una exposición fotográfica de 31 fotografías a gran formato de 1.30 por 1 metro, que van a estar en estructuras grandes en la plazoleta principal del Centro Cultural de Cali, y este lanzamiento se va a hacer con un gran evento cultural donde van a haber danzas, teatros, talleres de cinegrafía, de construcción de máscaras, y además vamos a hacer la premiación justamente del concurso allí. Pero vamos a tener además otras tres exposiciones, una en el Banco de la República, en el tercer piso del Banco de la República de Cali, y más específicamente en el Museo del Oro. Allí vamos a tener una exposición en el tercer piso donde vamos a tratar de retratar todas estas piezas que se construyeron con los niños a partir de estos talleres de fotografía que vamos a estar, y la idea es tener allí también algunos dibujos alusivos hacia farallones y todo el tema de biodiversidad y demás. La idea es que pueda estar como representado todo lo que han pintado y plasmado los niños tanto en las fotografías como en sus dibujos. Y vamos a tener dos exposiciones grandes también, una en la Biblioteca Departamental de Cali, que vamos a tener una exposición permanente de 20 fotografías de anfibios, porque me adelanto, en esta misma biblioteca el 15 de julio vamos a tener el evento principal que es un gran foro nacional-regional donde va a estar o esperamos que esté la Ministra de Ambiente, el director del Humboldt, nuestro director de parques nacionales, algunas personalidades de la región, y vamos además a hacer el lanzamiento del libro de anfibios. Toda esa riqueza ecosistémica y especies que nos contaba ahora Danitza se va a materializar. Ya no solo vamos a tener un libro de orquídeas, sino vamos a tener un libro de anfibios también del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que tú ya los conoces un poquito a partir de ese like que hiciste con algunos de nuestros compañeros y con el director, pues ese día vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de ese libro también. Y por último, vamos a tener unas exposiciones fotográficas itinerantes, que la idea es que estén en universidades y centros comerciales, la idea es que puedan visibilizar o podamos visibilizar toda esa riqueza ecosistémica que te acabo de contar Danitza, y que lo vamos a hacer de manera periódica durante todo el año en diferentes lugares. Además, vamos a vestir o engalanar la biblioteca departamental aquí en Cali, con unas, en la parte de afuera, digamos, en su estructura arquitectónica, tienen unas bases muy altas y ahí vamos a poner unos pendones donde vamos a engalanar la biblioteca con Farallones 55 años. Entonces, si quieres complementar las acciones que vamos a hacer itinerantes con las comunidades étnicas y demás, las de, a partir de las fechas ambientales que vamos a trabajar con ellos. Bueno, sí, también vamos a tener algunas fechas importantes de esa celebración con las comunidades que se encuentran en el interior del parque o en su zona de influencia durante todo el año y un punto también importante es que en agosto va a ser el homenaje a Farallones desde el Jardín Botánico donde se ha venido construyendo una infraestructura donde muestra los cuatro ecosistemas que tiene el parque y va a estar un personaje muy hermoso que es Jacán, es un jaguar que va a estar contando toda la historia, una historia interpretativa acerca de los Farallones de Cali. Y por último, aparte vamos a tener del foro nacional, como Danitza muy bien lo explicaba, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali tiene jurisdicción en cuatro municipios, no solo en Cali, sino en Daguan, Amundí y en Buenaventura y allí vamos a tener también unos foros locales donde esperamos la participación efectiva y real de las comunidades y de los actores sociales e institucionales que históricamente han venido acompañando nuestros procesos de conservación y en estos foros esperamos conglomerar mucha gente y muchos aliados para contar cómo se ha hecho esa gestión interinstitucional y comunitaria en función de la conservación del parque. Maravilloso, mejor dicho, van a tirar la casa por la ventana, tienen mil eventos, tienen en cuenta las comunidades que son nuestros aliados número uno, mejor dicho, todas las personas que nos están siguiendo en este momento pueden ver como todo este calendario de eventos de alguna forma, podemos compartirlo en nuestras redes sociales tal vez para que se apunten a visitar estas exposiciones, etcétera, ¿cierto? Sí, como te contaba hace un rato, el lanzamiento oficial de la programación, les estamos dando la primicia aquí por este Instagram Live, pero el lanzamiento oficial va a ser ahorita el próximo 26 de mayo en el Zoológico de Cali con el relanzamiento de la Casa del Guardaparque y apenas hagamos ahí ese lanzamiento inmediatamente ya estará en la página de Parques toda la programación en las redes sociales de Parques y de todos los aliados que tenemos muy importantes como la gobernación del Valle, WCS, WWF, la Alcaldía de Cali, FAO a través del Proyecto Pacífico Biocultural, el Ministerio, etcétera, digamos, todos estamos como unidos para difundir, digamos, esta gran agenda cultural ambiental en función de los 55 años. Excelente, entonces, bueno, todos nuestros seguidores súper pendientes de esta programación, voy a hacer acá un paréntesis, acá nos escribe Serge Ortiz, que como puede mostrar las fotos de los parques, si quieres nos puedes escribir por interno y ahí pues revisamos las fotos y mostramos todo lo lindo que tú hayas encontrado en nuestros parques nacionales. Bueno, por acá muchas personas nos están preguntando que quiénes pueden participar, que si son los niños, bueno, primero cuéntenos ¿por qué crearon este concurso? ¿cuál es el objetivo? ¿qué se quiere lograr con este concurso? Bueno, la idea de este concurso, como venía mencionando Cristian, es darle esa apertura a los 55 años, pero también es promover el cuidado, la conservación, el conocimiento de esta área protegida a través de la interpretación fotográfica, que las personas puedan captar en esas fotografías los momentos, los paisajes, las especies que se tienen en el área protegida y que se puedan empezar a divulgar estas grandes fotografías que se tienen del área protegida. No sé si Cristian querrá complementar. Digamos que este es una, este es un espacio, digamos, o una oportunidad muy importante para acercarnos a la gente, acercarnos a los niños y niñas de las instituciones, pero también al público nacional que en algún momento ha visitado o quiera visitar Farallones en este tiempo y por eso hemos tenido, digamos, o hemos comentado tres categorías. La escolar que te contaba hace un rato que la idea es integrar lo más posible a estos niños que están en zona de influencia dentro del parque, tratando de acercarlos un poco más a esa naturaleza, a esos ecosistemas, a esas especies, que ellos puedan a través, como lo decía aquí la lista de la interpretación fotográfica, poder plasmar esas realidades que viven todos los días, porque finalmente el patio de su casa es el parque nacional, ¿cierto? Entonces, queremos como que se muestra de eso y a nivel nacional pues tenemos dos categorías, una de aficionados y una de profesionales, pensando también en otro tipo de públicos que pudieran verse representados y lo que decía ahorita por ejemplo la persona que participó de querer mostrar sus fotos de parques, pues queremos que ahora muchas personas muestren esas fotos que no se queden guardadas y hagan parte de esas cuatro exposiciones fotográficas que vamos a tener, más de 100 fotos impresas en cuatro exposiciones que esperamos que gran parte de esas 100 fotos que van a estar impresas en muy buen papel, digamos en un muy buen formato y en gran tamaño, pues hagan parte de estas personas que están concursando para que también se visibilice su trabajo y su forma de captar la realidad. Bueno, ¿y cuáles son las líneas temáticas del concurso? O sea, ya nos dijiste que pueden participar niños de los colegios cercanos al parque, también personas pues que quieran participar y mostrar sus fotos, pero ¿qué líneas temáticas se manejan en el concurso? Listo. ¿Quieres que les cuente? Bueno, tenemos tres líneas temáticas muy importantes. Yo creo que Dani nos hizo una apertura muy interesante al hablar del sitio hotspot, digamos, de dos puntos calientes específicamente por el Chocó viejo gráfico y los Andes y nos contó y nos ilustró un poco toda la riqueza ecosistémica que tenemos, ¿cierto? Así que a partir de eso también hemos escogido las tres líneas temáticas en las que pueden presentar sus fotografías. La primera es agua para la vida. Creo que esto es un mensaje también del gobierno nacional y de la institución de proteger todos estos recursos hídricos que tenemos en nuestras áreas protegidas. Parques nacionales en general con sus 64 áreas protege una gran cantidad de cuencas hidrográficas en el país que proveen agua para la subsistencia de nosotros y este es el caso de Farallones también que provee agua a través de sus más de 13 cuencas hidrográficas a más de 600 mil habitantes no solo del municipio de Cali sino de los municipios de Jamundí, de Dagua y de Buenaventura y creemos que esa línea de agua para la vida o esa temática nos permite justamente ilustrar la importancia del recurso hídrico no solo para el consumo sino también para el sistema de riego para los animales etcétera etcétera y creemos que es una muy buena línea de narrativa donde se pueden mostrar muchas cosas la segunda línea es biodiversidad y servicios ecosistémicos y biodiversidad representada justamente por esas 1.106 especies de fauna y flora que Danilza les acabo de nombrar ahorita por esa representatividad que tenemos en mamíferos en anfibios en aves en reptiles ¿cierto? y servicios ecosistémicos pensando en todo lo que nos ofrece como bienes y servicios ambientales es este parque captura de carbón es decir este parque por su buen estado de conservación nos ayuda a mitigar los efectos del cambio climático y la crisis climática que justamente nuestro director ayer hablaba en este espacio de construcción que se está haciendo en Bogotá de cómo es en ese momento la crisis climática y las áreas protegidas aportan a esa captura de carbón en función de esa crisis que se vive en este momento en el mundo y esta área protegida no es la excepción sino que antes es digamos un área que aporta muchísimo para eso entonces el tema de la protección cultural todo el tema de la provisión de alimentos todo el tema de la provisión de agua entonces es un área que provee muchos servicios y bienes ecosistémicos para la región y para el país y la tercera que para nosotros es muy importante es cultura y participación social en la conservación como nosotros sabemos desde 1999 parques tiene una política de participación social en la conservación que integra las comunidades étnicas y no étnicas en la planeación del manejo del área protegida de las áreas protegidas del país y en función de eso también articularnos para conservar y proteger entonces en esta categoría queremos resaltar justamente que la conservación no la hace parques per se no la hace sola sino que la hace de manera articulada con en este caso los consejos comunitarios de las comunidades negras que tenemos al interior y en zona de influencia del parque las autoridades de los resguardos y cabildos indignas que a través de su participación su cosmogonía y su cultura articulan con el área protegida para ejercer y hacer acciones de conservación y también las asociaciones y campesinos que están en zona de influencia del parque con los cuales también trabajamos a través de acuerdos de conservación y de restauración todo esto es lo que debemos ver recogido en esta última línea temática donde queremos justamente resaltar ese papel de los otros y de cómo a través de ese diálogo de saberes entre la institución y las comunidades pues se pueden construir los procesos de conservación en la región bueno y todo esto está digamos que plasmado toda esta explicación está en nuestra página web ahí se puede leer las líneas temáticas todas las características del concurso por si alguna persona quiere participar para que ingrese a nuestra página web y ahí puede ver todo esto que nos están contando nuestros compañeros de la territorial pacífico del Parque Nacional Natural Farallones de Cali bueno y cuáles son las fechas desde cuándo se abrió hasta cuándo se pueden enviar las fotos inscripciones todo esto bueno recuerden que de la página de Parque se hizo ya el lanzamiento oficial del concurso de fotografía este concurso se lanzó el 10 de mayo y va a estar todo un mes para que puedan participar es decir que va a estar abierto hasta el 10 de junio por eso es importante este live para que las personas empiecen a participar en el concurso de fotografía empiecen a hacer sus fotos empiecen a inscribirse porque el 10 de junio se cierra la inscripción al concurso de fotografía aquí es importante decirles que se pueden inscribir hasta con tres fotos en las tres categorías digamos que en la página están gran parte gran parte no están todas las líneas temáticas muy bien explicadas como lo decía Laura como hay un formulario de inscripción que pueden encontrarlo también allí en la página pero les podemos ir contando aquí como algunos pormenores de eso para que después ustedes como con más conocimiento vayan yendo allí hay algunas reglas digamos de quienes pueden participar pues ya lo decíamos hace un rato pues los niños y niñas de estos colegios en esta categoría y a nivel nacional si el que quiera ya es de manera autónoma puede decidir si yo me considero aficionado o profesional y eso asimismo se tendrá en cuenta digamos a la hora de hacer la selección y la calificación de las fotografías para escoger los ganadores tenemos unas reglas del concurso también que si quieres las contamos un poquito voy a permitir como leerlas algunas porque son muy específicas y no quiero como fallar en decirlas para que queden muy claras cada concursante puede participar hasta con tres fotos deben diligenciar sí o sí el formato del evento que es el que está en la página web son libres de escoger la categoría en la que se quiere presentar todos los participantes también deben diligenciar la autorización de derechos de autor donde deben certificar que las fotografías son propias son tomadas en el parque y además un formato de derechos de uso donde nos permiten justamente pues poder usar estas fotografías porque como reitero la finalidad también es poder usarlas y que hagan parte de esas exposiciones fotográficas que vamos a tener y aquí hay una premisa chiquitica y es que no vamos a poder participar nosotros del parque Farallones ninguno está dentro de las reglas eso fue algo que determinamos porque pues digamos habría como un desnivel ahí porque aquí estamos es una ventana porque allá se la pasan todo el tiempo y están en contacto con las especies entonces bueno muy fácil sí hay algunos otros que son ya los criterios que son que los participantes pues deben presentar las obras propias las imágenes se cargan y además deben enviarse al correo de educaciónambiental punto farallones arroba parques nacionales naturales de Colombia las fotografías deben ser en formato JPG con un mínimo de 3000 píxeles en su lado más ancho y se recomienda usar pues un modelo de color RGB a escala de gris nosotros vamos a verificar los metadatos de la imagen para verificar que sí fue tomada en el parque y las fechas porque se colocó de tiempo que máximo debe ser del 2020 hacia acá no pueden ser fotos anteriores al 2020 y la idea es que tampoco haya ningún tipo de manipulación digital que las fotos no las photoshopien o las cambien el color o les pongan más contraste queremos como que sea muy natural el asunto y pues claramente las imágenes deben reflejar esa línea estética o línea conceptual que hemos definido en estas tres categorías no está permitido ningún tipo de fotografía que incite al maltrato animal lo que tenga un tema de manipulación inadecuada de las especies esa no es la función de la fotografía ni lo que queremos gestar a partir de este concurso y en el caso de las fotografías de la línea o del concepto cultura participación social en la conservación la idea es que contemos con los derechos de uso de la imagen de los protagonistas de estas fotos entendiendo que debemos respetar esos derechos de las demás personas y esperamos que las fotos que se inscriban allí puedan tener estos formatos de autorización de imagen que se fueron cargados también allí están en la página se pueden descargar los de parques y hacerlos firmar de las personas muy importante tener en cuenta todas estas condiciones para que las personas participen por acá nos preguntan ay creo que se salieron a ver los vuelvo a invitar creo que perdieron la conexión a ver acá les vuelvo a invitar para que nos respondan las preguntas que nos están dejando aquí por acá nos preguntan si las fotos a ver Utopía nos pregunta ¿las fotos son a color o a blanco y negro? a color o a blanco y negro la idea es si las tomaron a blanco y negro pues a blanco y negro pero la idea no es como que hayan tomado una foto a color y luego la cambien en edición no ya sería inmediatamente la foto se habría manipulado ya quedaría descalificado listo perfecto bueno desde la toma inicial tendría que haberse tomado a blanco y negro ok entonces consulten la página web ahí están todas las condiciones todas las recomendaciones las categorías las líneas temáticas y bueno igual si tienen alguna duda o algo ¿se pueden comunicar con ustedes las personas que quieran concursar? claro que sí al correo les recuerdo el correo educación eduambiental punto parayones arroba parques nacionales punto got punto co eduambiental punto parayones espérame eduambiental punto parayones punto parayones arroba parques nacionales punto got punto co yo creo que la gente igual le gusta saber los premios yo creo que sí quiero que nos cuenten primero cómo escogen a los ganadores ah listo entonces para escoger a los ganadores hay un jurado que se define un conocimiento frente al tema de fotografía dos los aliados estratégicos que tenemos y parte de los financiadores que hacen posible que este concurso sea real y entonces tenemos como jurados a Robinson Galindo Tarazona director territorial pacífico de parques nacionales naturales pero además un gran fotógrafo que tiene muchas fotografías gran parte de las fotografías además del libro de orquídeas y el de anfibios son de él es una persona que pueden visitar también su instagram y ver su calidad en tema de fotografía de naturaleza entonces él va a ser como el jurado principal tenemos a Claudia Ayala de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO y ella es se te acordó un poquito creo que te te decía Claudia Ayala de FAO del proyecto pacífico biocultural ella es comunicadora social también con un gran experimento de las juradas principales va a estar Juan Carlos Puerpo el coordinador del grupo de comunicaciones de nivel central también una persona que lleva muchos años en parques y ha estado también en muchos de los concursos que hemos realizado y él va a ser uno de nuestros jurados va a estar Adriana Mosquera en representación de Celsia que es la entidad que nos acompaña y hace posible que este concurso sea real con los premios ellos son quienes nos acompañan en la financiación y por último voy a estar yo como esa persona que va a estar también haciendo la revisión preliminar de las fotos y que también pues llevo muchos años haciendo fotografías en áreas protegidas fotografía de paisaje y de naturaleza estas personas lo que van a hacer es hacer una selección por categoría y luego se va a hacer una votación para definir las tres mejores perfecto, bueno, ahora sí es muy importante lo que vamos a rescatar de las fotografías pero sabemos que a las personas también les encantan los premios ¿cuáles son esos premios que vas a tener? para la categoría escolar vamos a tener premios como tablets de buena calidad de una muy buena calidad celulares y relojes inteligentes esto ya también se lo hemos comentado a los chicos de las instituciones educativas ellos realmente están muy motivados y para los premios de la categoría aficionado y profesional para el aficionado específicamente el primer puesto va a tener un kit muy completo de fotografía el segundo puesto va a ser un kit sencillo de fotografía y el tercer puesto va a tener un reloj inteligente para el concurso de profesional el primer puesto va a ser una cámara fotográfica de muy buena calidad el segundo puesto va a ser un kit completo de fotografía y en el tercer puesto vamos a tener un reloj inteligente si quieren ver a nivel de detalle los premios, las marcas y demás los pueden verificar allí en la página web que están alojados y pueden ver a nivel de detalle cada uno de los premios con las características y demás perfecto bueno, por último antes de irnos las recomendaciones ustedes que les recomiendan a las personas que quieren participar esos tipsitos que ustedes les dejen acá en este live yo creo que aquí vamos a tener dos tipos de concursantes unos que se animen a visitar este parque este parque nosotros tenemos atención a visitantes en algunos sectores entonces muy seguramente los invitamos a visitar el parque con todas las recomendaciones de siempre hacer un buen ecoturismo en las áreas protegidas conservando, no llevando plásticos de un solo uso no llevando ningún tipo de parlantes nunca haciendo contacto directo o manipulación de las especies respetando, digamos, el tema de los senderos de los caminos de las orientaciones de los guardaparques para estos que vayan a hacer las fotografías, digamos, ahora y vamos a tener otros concursantes que son los que desde el 2020 muy seguramente van a tener sus fotografías allí guardadas y dicen, esta es la oportunidad de mostrar mi trabajo y de participar y tener algún tipo de premio los invitamos a que busquen sus fotos saquen todo esto que tienen y las envíen participen pueden ganarse pero además van a estar expuestos en diferentes lugares de la ciudad y creo que esto es una muy buena vitrina y ventana también para mostrar el trabajo que vienen realizando los fotógrafos aficionados y profesionales en función, digamos, de los procesos de conservación creo que las recomendaciones son esas frente a los que van a ir y a los que tendrán sus fotos que están guardadas y demás recuerden que este concurso tiene un solo mes para presentarse es muy corto, sí pero esto se da porque la idea es que estas fotos hagan parte de estas exposiciones que les hemos contado entonces creemos que es un tiempo prudente para luego poder imprimir estas fotos a gran formato así que los invitamos a todos y a todas a participar de manera activa en el concurso vayan y vean las bases de la convocatoria allí está toda la información a nivel de detalle y bueno, vamos a descubrir a Farallones Biodiversos Por acá nos están preguntando que cómo pueden visitar el parque para realizar las fotografías bueno, hay varios sitios donde pueden visitar el parque acá en Cali está la zona del corregimiento de Pance para los lados del Topacio la vereda del Pato Pance y para llegar a Pance lo pueden hacer por medio del bus urbano o la recreativo también pueden asistir a Villa Carmelo que también es en Cali, es un lugar muy bonito en la zona del Pacífico podemos ir a Enchicayá que es la por la vía antigua al mar tenemos unos paisajes espectaculares vemos que estos son como los sitios que tenemos hasta el momento autorizados para que puedan ingresar si tienen más dudas de qué otros sitios pueden visitar también nos pueden escribir al correo eduambiental.farayones.com y se les puede ampliar como esos lugares donde pueden hacer las fotografías Perfecto Por acá nos preguntan Nancy, por favor nos gustaría saber si podemos participar claro que sí revisa en la página web todas las condiciones las categorías y ya tú miras en cuál puedes participar y te inscribes ahí está todo súper bien explicado en la página web de Parques Nacionales ahí van a encontrar un banner con la información del concurso le dan click y ahí está toda la información que hoy Cristian y Dani nos están contando Bueno no sé si pueden contar algo más Recuerden que la programación oficial no solo este concurso sino toda la programación de los 55 años va a estar montada a partir del 26 de mayo para que se vayan agendando Inicialmente los invito mucho para el 1 de julio que vamos a tener un gran evento cultural ambiental en la Casa de la Cultura del municipio de Cali donde vamos a hacer el lanzamiento oficial de la exposición más grande de 31 fotografías a gran formato y vamos a tener talleres de siderografía de construcción de máscaras vamos a tener presentaciones culturales artísticas y vamos a tener la premiación justamente de los concursantes que puedan llegar al lugar así que los invitamos que se vayan agendando a esta programación y que estén muy pendientes de las redes de parques de las redes de la gobernación de las redes de WCS de las redes de WWF de todos los aliados que hacen posible que esto sea real Bueno creo que llegamos al final de este live muchas gracias por este espacio nuevamente les digo que muchas gracias por el trabajo que están haciendo en la Territorial Pacífico en el Parque Farallones gracias por todo lo que nos están contando por todas estas actividades para conmemorar el cumpleaños del parque y bueno nos estaremos viendo en otro espacio con otro tema con algún no sé algún tema de alguna especie bien chévere de algún parque del Pacífico bueno acá estamos atentos y bueno muchas gracias un abrazo y gracias a nuestros seguidores por estar acá con nosotros que estén bien gracias gracias a todos los seguidores esperamos su participación chau gracias gracias